Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este ha hecho ocurrido exactamente en frente de la colonia Sedén del municipio de Choloma, Cortés. Esto es lo que se ha registrado hasta el momento, hasta ahora de la tarde, varios accidentes de tránsito en el Boulevard del Norte. Compañeros, con este informe del estudio especial.